Todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo. Se alian. Y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política.